Radiodifusora Color Ukernan Gaming, parte del Multimedio Grupo Ukernan Gaming Bienvenidos al Prime Time, bienvenidos a Balatro, bienvenidos a este mundo de fantasía, ilusiones y cartas ¿Por qué había fantasías e ilusiones? No lo sabemos, ilusiones de ganar, eso seguro Fantasía no sé, sí, porque las fichas son de fantasía Bueno, damas y caballeros, muchas gracias a todos los miembros que están en pantalla en este momento Muchísimas gracias por confiar en este pequeño, humilde y hermosísimo canal Que solamente gracias al combustible que ustedes dan, nos van a catapultar hasta el infinito y más allá Habiendo dicho esto, muchas gracias a todos los que pude dejar el likecito, suscribirse porque es muy bienvenido Y agradecido para canales pequeños como este, así que si quieren que todavía esto siga vivo ¿Por qué me apareció la baraja en el info de entrada? No lo sé, creo que así debe haber terminado ayer Bueno, ya tenemos punto negro en rojo, amarillo, y nos queda ahora seguir en el orden Vamos por el puntito negro, vamos a convertir en eterna la baraja nebula ¿Qué era la baraja nebula? Los paquetes celestiales siempre contienen la carta de planeta para tu mano de póker más jugada Ok, empezamos con el telescopio, y una ranura menos consumida, lo cual es increíble, escandalosamente malo Ok, no vamos a jugar la cega pequeña, no vamos a hallar un común policrómico, Dios mediante Posibilidad de full, sí, pero vamos a buscar algo más fuerte Uff, como por ejemplo un full de Jotas a 8, que obviamente nos va a dar 330 344 Esto nos va a dejar un punto caramelo 7, 8, por ahí puede llegar, a ver, 9, no, Jotas sacamos un montón Veo difícil la escalera, podríamos guardar el color, ¿no? Podríamos guardar para el color que tenemos, muy probablemente Listo Como me gusta tratar de hacer full, que probablemente es lo más difícil O de los tres juegos que normalmente tenés que hacer cuando no tenés como inés al principio Full, escalera y color Me gusta mucho buscar el full No puede ser Lo tengo alquilado Lo tengo alquilado con 1.5 bien encima Lo tengo alquilado Es mi amigo, estoy en eterno encima, espectacular Che, me puedo llevar todo, ¿no? Vamos a jugar a... Bueno, necesitaría meter cartas también, ¿no? Para que este sirva, igual con el 1.5 inicial me viene fenomenal Este sería buenísimo, ese 15 Lo que pasa es comprometerme eterno con este 15 No quiero Vamos a tratar de ganar a fuerza de fichas azules y cartas, ¿no? Bueno, ahora, ojo que no tengo así todo el multiplicar 1.5 Tendría que jugar exactamente 4 cartas y en lo posible impares Hay full también Pero podríamos jugar... No, vamos a jugar el full de la miércoles O no, juguemos un trío, mirá Juguemos el trío, podemos ver qué hacemos con eso Juguemos el trío, el trío va a estar multiplicado por 1.5 O sea que vamos a tener un... La Q, el tema es claro La Q no agrega nada acá Acá agregó solamente un 4 No va a ser una muy buena mano Pero necesito 600, nada más Así que tampoco es que va a ser demasiado malo tampoco Ya empezamos a escalar un poquito esto Pero efectivamente no fue muy bueno ¿Podríamos jugar color? ¿Podríamos jugar color de tréboles? Me voy a guardar eso por las dudas Un par de haces Y vamos a buscar el color de tréboles también Exactamente 4 cartas Esto sigue subiendo Ok, estoy pensando que Si juego exactamente 4 cartas Escalo este sin necesidad de nada más De hecho una doble pareja por ejemplo Y tengo las para esto Vamos a tratar de empezar a escalar un poquito 12 fichas fijas acá Este 31 para el early es muy bueno El torero es excelente Pero con el eterno Ni de casualidad Me gustaría poder agregar cartas Lamentablemente no hay Excepto No Excepto si una carta de la muerte No, carta de la muerte no te agrega cartas Miércoles Debería ahorrar tal vez No hay ninguna carta Que agregue cartas en el tarot ¿Verdad? No, no lo hay Ok, siguiente En paquete espectral Si Déjà vu Déjà vu Esto tampoco está nada mal Pero un déjà vu en un rey Es verdad que poder ir a otra carta espectral más Che, estoy bastante complicado Mijitos 1350 Yo no sé si meto No tengo nada escalado No tengo rojo tampoco Y si omito esto Más complicado voy a estar Oh dios No estoy muy bien Saben que esto puede ser derrota Puede ser derrota esto 1350 es demasiado Una doble pareja No la tengo escalada Necesito irme al poker directamente Poker de 9 Si me podrían dar el triunfo potencialmente Con una mano de doble pareja Para que esto escale un poquito Los 3 me escalan un poco también Una doble pareja de 3 y 9 Podría estar bien también Porque van a meter muchas fichas azules El multiplicador bajísimo No creo que llegue con esto Menos con los 4 No me van a agregar mucho más Esto está en 16 Estoy bastante complicado Esto se tendría que ir 910 JQK Uff Increíble Bueno Vamos a meter otra doble pareja Necesito ya Un comodín de multi rojo 8 Y 6 14 Me puedo llevar todo Esto multiplicaría por 3 La última ronda Después de haber multiplicado 1.5 Creo que puedo llegar a salvarme Esto Este por supuesto que no Porque yo justamente lo que necesito Es empezar a meter cartas Que lastima Por este no Vamos a hacer algo Primero vamos a meter una carta Y me voy a asegurar un 1.25 Uff Esto me da un multi 10 Si jugar esta carta Sería el triunfo Es verdad que la reina Es buenísimo Pero jugar esa carta Me podría dar el triunfo Esto Esto una ranura más de cartas Sería bueno Pero bueno Yo no lo voy a tener Vamos a abrir el pack espectral Ok Esto es agregar cartas Crea dos copias de una carta Seleccionada Lástima que no me salió la que yo Ahora estamos en 1.75 Empieza a tomar mejor color Y claramente de acá Me toca llevar la acrobata Que me puede salvar En la última mano Como like Like de último recurso No sé si el full Es mejor Que la doble pareja No voy a escalar esto Y a la miércoles Tengo que jugarlo Porque tengo garfio Tengo que aprovechar esto Y metimos 1932 De una Es buenísimo Porque tengo el 1.5 Por El 1.5 Por 1.75 Y por la duda Al final El x3 Ok Estamos medianamente bien La doble pareja Es fundamental Y acá que me salga Un comodín rojo Y estamos En camino Es eterno Y agrega Es 0.1 Agrega muy de a poco Qué lástima Que jugué al revés Que primero no abrí esto Este con los 10 y 4 Estaría muy bien Esto comprometerme Un eterno A ver Es verdad que este Después lo puedo sacar A la miércoles Tener dos multiplicadores Estaría bien Dentro de todo Después si tengo el de reyes Sería un golazo Para azules Voy escalando acá Con el cuadrado El nones Quieras o no Me ayuda bastante No sé si está bien Lo que hice Pero bueno Esto después Me lo llevaría Pero bueno Cuando tenga plata Doble pareja En 3 niveles Que lástima Eso no escala esto Pero bueno El paquete Este sí Uy Tengo una aguja Bueno pero Si juego una doble pareja Si consigo jugar Una doble pareja Debería ser Un escándalo Debería ser un escándalo Jugar una doble pareja Y si consigo Una doble pareja Acá también Además de que Voy a llevar este Uf Y este se debería Ir a 1.2 Ahora Full doble Bueno Póker En realidad Póker Y doble pareja Por esto Bueno a ver Que pasa acá Bueno La doble pareja Si es De Bueno Creo que con esto Estamos Y es la última Mano O sea que Se activa El por 3 Este A la miércoles Tomá Ganada La aguja Cómodamente Bueno Buenas decisiones Sabias decisiones Una pareja Que en el por 2 Para todo el tiempo En vez de tener Un por 3 Una sola vez Me parece mucho mejor ¿No verdad? Podríamos Descartar los nones Aunque dan un 31 Que está bueno Pero empezamos a jugar Doble pareja Todo el tiempo Ya A esta altura Jugamos doble pareja Todo el tiempo Y me guardo el por 3 Este es verdad Que me serviría En todas las manos Pero por lo menos Este me salva el final Y tengo un multiplicador Bastante importante Que se yo Lástima No me voy a poder llevar esto Para escalar acá Ni esto Para escalar este Estos dos paquetes Estaban buenos En algún momento Tengo que empezar a hacer Economía En algún momento Tengo que empezar a hacer economía Pero bueno Dale Vamos a tomar este Tengo 4 multiplicadores Muy buenos Lástima que este es eterno Estoy muy convencido Ahí Ok Vamos a escalar este nuevo Dame la doble pareja Ok Doble pareja Nivel 7 En la apuesta 4 Me parece bien Si no encontramos Si encontramos un trío Puede ser útil esto Perdón Todo esto Yo estoy grabando ¿Verdad? Este Porque no había chequeado Si está saliendo la voz Está grabando 10 minutos Perfecto Vamos Ok Voy a buscar una doble pareja Todo el tiempo Ya negativo Eh Negativos Impares Ya no Necesito Así que podemos Dejar de lado esto Por ejemplo Uy Las 2K Los 2 4 4 exactamente Escalamos el azul Todo lo que podamos 12.700 Solo con multiplicadores Desde la doble pareja Eh Saturno Bueno Saturno me serviría Vamos con esto Ay Doble pareja Ah Cierto Voy a tener la doble pareja Si o si Estoy en telescopio Tengo el telescopio Tengo el telescopio Claro Porque arrancamos con esto Es por eso Es la nebula Ah Jugar nebula Que te salga esto Está bien Ahora estoy Ahora estoy mejor parado No te olvides No te olvides Oscar Que estás mejor parado Eh Comprar y usar Me quedo con 0 De dinero de vuelta Pero este sigue escalando 1.6 Ya tengo un 1.5 Por 1.75 Por 1.6 Por 2 Y si necesito un por 3 Al final Este es el próximo a cambiar ¿No? Por un multi Que me ayude O Cuando salga un comodín Como la gente vemos Vamos a seguir jugando Doble pareja Hasta cansarnos Ah Me va a disminuir El nivel de la mano De poker Necesitaría entonces Jugar Algo más fuerte Que esto Que me des más Fichas azules Podría jugar un full ¿No? El full Incluye la pareja No escalo este Pero tengo un buen Multiplicador Y este es en su Multi más 10 Encima A ver Y de último Bajo el full 11 Con la pareja Será suficiente Y escalo este De paso No lo es Ni de casualidad Podría jugar El color El color Será suficiente No lo creo Tampoco ¿No? Esto va dos veces Yo porque no quiero No quiero bajar La doble pareja Soy medio greedy ¿No? En ese sentido Voy a quedar una mano Con un descarte ¿Esto cuánto va a dar? 35 Vamos a tener Mucho azul No va a escalar este Pero nos vamos a ir Casi que a 100 azules Por 4 rojos Multiplicados Varias veces Y después me va a quedar El último Que va a multiplicar Por 3 Lo veo peligroso Hacer esto Pero lo vamos a hacer A ver si quedó afuera acá No, no queda afuera Ucker Tenía todo calculado Internamente En su mente Ok Este es un buen multi Para reemplazar Por este Las cartas del planeta Uh, esto es buenísimo Necesito ahorrar Gente Necesito llevarme Todo esto Todo Todo lo que está acá Necesito llevarme No tengo plata A ver Vamos a vender este Vamos a comprar esto Esto me va a ayudar un montón Azul, rojo Y los multiplicadores Que están bastante bien Este irse a 2 1.5 2 Estaría bien Pero también quiero ver Si puedo llegar a comprarme este Porque meter un 1.5 Acá de la doble pareja Estaría No bien Demasiado bien Full a 3 niveles No está mal Pero no vamos a hacerlo 910 JQK Vamos a jugar una escala La escala está subida Claro Porque estoy jugando a planetas ¿No? Bueno, este vuelve a no escalar Pero me da igual Porque además tengo el rojo Tengo la multiplicación 13.000 Ok Vamos por las dobles parejas Ahora Tener más tamaño de mano También me vendría bien La doble pareja Está fuertísima Tengo full Ay No llego a comprar esto Todavía me falta una ciga todavía ¿No? Sí Mirá vos Mirá vos Todo lo que necesito De acá Si yo me compro esto Quedo en 5 Y en la próxima Gano el premio con 5 Y me llevo el voucher Sí Y me llevo el voucher Ok Igual es verdad Que tengo un solo lugar Ahí tampoco El voucher Es que está demasiado roto Pero bueno Vamos por la doble pareja Chau 169 Muy fuerte Que escale un poquito más este Perfecto Esto es muy bueno también ¿No? Ay Por favor Que cosas voy a hacer 15 Y en este momento Es 7 Pero se supone Que tengo que jugar Hasta el infinito Por ahora 15 Es mejor Lo primero que voy a hacer Es comprarme este voucher Lo segundo Que debería hacer No ahora Es comprar esto Jugar la carta De doble pareja Y después jugar esta Para que acá me quede La doble pareja Y tener 1.5 más Y listo Y no uso más Los cosos de consumibles Esto Escala Ahora es peor Pero después va a ser Mucho mejor Y llevo justo Y ya me llevé el voucher Entonces la próxima vez Que tenga esto Uso esto Y listo Es la Es probable que sea La primera vez Que no estoy jugando Ni una No abrí Ni un solo paquete De tarot No abrí Ni un solo paquete De tarot No tengo descartes Eso no me gusta mucho Pero si me das Una doble pareja De entrada Yo la tomo Escalamos esto Escala la doble pareja También Hay un trío Bueno Jugamos 4 exactamente Y hay una doble pareja Chau Hubiera estado Bárbaro los pantalones También Pero Una supernova Está bien Tenemos medio Una constelación Ahí Bueno Not the best Muchos comodines Tarot Sigo teniendo Saturno Ahí Ok Siguiente Omito las sillas Son 18 pesos Podría Servirme Y son 20 Acá Ahora Llego a 72 mil Es muy alto Yo estoy en la apuesta 6 Está escalando Una barbaridad esto No sé Si lleva 72 mil A pura doble pareja Ya Vamos a jugar Hubiera estado Bueno llevarme la plata Pero bueno No creo que llegue Vamos a escalar Un poquito más El comodín cuadrado Vamos a escalar Un poquito más La supernova Meto 40 Metí 40 Si Hubiera llegado Hubiera llegado A 72 Y hubiera tenido Más plata Pero bueno No estaba seguro Sinceramente Vamos a hacer Un descarte Estoy jugando A no descarte Prácticamente Otro Otro de estos Otra doble pareja Y la fuerza Doble pareja Ganaremos El puntito negro En la nebula Así de una No estaba mal Pero antes Muy bien Vamos con el paquete celestial Acá me tiene que salir La doble pareja Ahora si estamos Claramente tenía que jugar Iba a tener más plata Pero tenía que jugar esto Si o si Esto lo vamos a usar Lo vamos a dejar ahí Entonces vamos a tener Un 1.5 adicional Como si fuera otro comodín más Y el paquete arcano Por más que me serviría No lo vamos a jugar El paquete arcano La primer mano boca abajo Esto quiere decir Que vamos a descartar Absolutamente todo Y como no estoy jugando Tanto Como no estoy jugando Tanto a la baraja Realmente mucho No me molesta Hacer esto Lo que si me molesta Es para buscar La doble pareja Que realmente necesitamos Buah Espérate me jugando En escalera Lo podés creer 8, 9, 10, J, Q Así guardamos la capa Para otra cosa Y hay una doble pareja Tengo que hacer un descarte Por lo menos Un buen descarte No, no es un buen descarte Pero bueno 7 Un 7 con más 10 Esto es muy bueno Jugamos Ahora si tenemos Una doble pareja Y esto va a ir muy Hasta el infinito Va a ser un 1.5 este Ok Fuck Es extremadamente bueno Esto En Literalmente 7 manos En 7 manos Una doble pareja Tengo seguro Y te digo Que no sé Si no es mejor Que 64 fichas azules Adelante Porque ya tengo 180 fichas azules Adelante Descartes Me da igual Yo creo que lo voy a jugar Esto Se va el comodín cuadrado Traemos al ladrón este Me mete un más 10 acá Este me va a meter Lo que corresponda Del 12 acá Más un 10 inicial De la doble pareja El 180 queda adelante El 180 queda adelante Y jugamos a multiplicador rojo 100% Sin azules No me gusta a veces No jugar a Comprar y usar A veces no me gusta Y me conviene Elegir Todos las Los cartas de planeta Que vengan Porque si bien No sirve tanto Para la supernova Sirve mucho Para la constelación Y puedo jugar Cualquier mano Porque no voy a tener Descartes Vamos a meter Acá cartas Cartas que se reactiven Esto que tiene Un multi más 10 O es una carta A 0 Es un multi más 10 Sea como sea Siempre esta carta Me va a servir No estoy jugando A reina Reyes No estoy jugando A lo clásico Me va a llevar Otro 3 Porque recién Elegí un 3 Básicamente Etiqueta doble No Como ven esto Es hora de jugar Che Tengo el ojo acá No puedo repetir manos Con el ojo Mal voz Es un mal voz Mal jefe Oh No tengo descarte Cierto Bueno Voy a tener Que jugar La clásica escalera Iba a decirlo A las Pero prefiero Guardármelas Para después Bueno Increíble La cantidad De escalera Que me terminan Tocando Bueno Fue bastante bueno Voy a jugar La doble pareja Por más que tenga Full Igual Ya no tengo Por qué jugar De 4 Ahora puedo Hacerle un descarte Funcional Porque ya no tengo Más el comodín cuadrado Metí 161 Sin mayor problema Ah Esto ves No lo puedo jugar Eso es un problema Porque no tengo Espacio acá Pero bueno Comprar y usar Esto seguro Abro Pack Jumbo Esto estaría bueno ¿Saben qué? Podemos escalar Un poquito más Este A2 Por lo menos ¿No? Puedo comprar este Para que me salga Para forzar La doble pareja Acá arriba De vuelta Mientras que esto Me va a salir Uno solo En vez de dos Pero bueno Para poder usar Por lo menos Uno más acá Siguiente Jugamos Che Tengo miedo Con la Que no se puede repetir Las manos de poker Pero igual Tengo bastantes escaladas Puedo jugar Una escalera 4 O puedo jugar Una doble pareja O puedo jugar Un poker también Pero bueno Va a ser más difícil Eso No hay nada acá Hay una pareja Nada más No me termine De convencer mucho Eso La pareja No tengo nada Un trío Color 2 3 No tengo nada acá Tengo carta alta Carta alta Es 1170 Es un escándalo De malo Vamos a jugar esto Vamos a descartar el 4 Y esto es 137 Una es doble pareja O muerte Pero en 5 manos Puedo meter una doble pareja Uff Este está bien Pero En otra vida Amigo No Ya no puedo sacar Nada de lo de acá Aunque este por 2 Y este por 2 Realmente Estos 2 Tampoco me están ayudando Demasiado ya ahora No Este probablemente Me ayudaría más que este Para que este escale Pero bueno Igual Tampoco es que lo necesito gratis Por 4 pesitos Vamos a usar esto Vamos a sumar acá Este 8 Este 8 con el más 10 Me viene bien Vamos a mezclar Y vamos a tratar de tener algo mejor también Tengo una carta de vidrio Bueno Lleguémosla Siguiente ronda No puedo repetir manos de poker Miércoles 9 9 9 10 Q K As Me falta Una jota Acá puedo jugar una pareja Primero como descarte Una pareja con carta de vidrio No Esto es un escándalo Para que quiero una carta de vidrio acá El 9 Podría dejarlo No El 9 no Porque si me sale una jota Ya tengo la escalera En algún momento Tengo que jugar la doble pareja también 6.000 Bueno Vamos a jugar la doble pareja Con carta de vidrio Y a ver si con eso Nos zafamos con esto Y chau Y nos vamos de acá Es acá o nada Podría haberla puesto Como vidrio La K también Pero sinceramente No sé si tenía muchas ganas De que se muera Pero podría haber sido La K esa de vidrio también Eso también podría haber servido Aumenta el límite De interés por ronda Hasta el infinito Ok Ok Los dos paquetes Esto los voy a comprar A costa de mi interés Realmente no me conviene Comprar tanto Los paquetes grandes Porque yo tengo asegurado En los paquetes chicos Hoy tengo Contenidor violeta Lo acabo de ver Este va asegurado En los paquetes chicos El telescopio Mirá La parejita de vouchers Bueno Que esto es muy bueno Tenemos un por tres acá Siguiente Duplica el dinero No hubiera estado mal Vamos a jugar Vamos Vamos a jugar ¿Cómo está la escalera? Me gustaría que salga El 7 ese De El 7 El 7 era con el que tenía El punto este Que tenía el sellito azul Ok Eso hubiera estado bastante bien Vamos a jugar una Una parejita La doble pareja Está muy fuerte Tamaño de mano Hubiera estado bien también Mega puff Buffon no Comprar y usar Esto está en 2.3 Buen escalado Ya empiezan a estar Interesantes ¿Qué tengo más De todo esto? 3, 6 6 Tengo 4 Los 2 Tengo 4 Y los 8 Tengo 5 Es un 8 El contener Son 600.000 Pero puedo repetir Dos veces La carta alta Sin mayor problema Saben que me gustaría Muchísimo El 7 ese Yo no tengo Doble pareja acá Este 8 Por ahí lo podemos guardar Vamos a jugar Una carta alta Así La cara De De Buker Podría dejar de lado Una K También Porque realmente Lo que quiero jugar Es la doble pareja Con una sola Doble pareja Estamos Metí 300.000 Recién Pero con una carta Especial Y con K Comprar Y usar ¿Y cuánto me pide El contenedor? 600 Bueno Se supone Que tengo muchas manos Para llegar a eso ¿Ves? El Mega no me conviene Ah no El Mega sí Porque elijo dos cartas El que no me convenía Era el que El que elegí Una sola Sobre 5 Porque seguro Ya lo tengo asegurado Y sale más caro Yo elegiré La carta alta Aunque la escalera Muchas veces hago El descarte Por escalera Que es bastante bueno Más por ahora No Siguiente Ok Mal Arrancamos mal Seguimos mal Tengo que empezar A comprometerme Con algo Una escalera No voy a jugar No nos mintamos No me jodas Ahora salió la escalera Que igual no iba a jugar Este 7 Este me sirve Bueno Las Jotas Sácala Bueno Este es una carta A cero encima ¿No? Si Entonces Jugamos esto Jugamos esto Sacan nueves Tenemos carta A cero abajo Es gol Es gol esto Es gol Es gol Cantalo Gol Puntito negro A la baraja Nebula List ¿Cómo estamos Limpiando barajas? Salió loco ¿Cómo estamos Limpiando barajas? Que me gustó La compo Me gustó La composición Llegamos a 2.6 Con la constelación Esta carta Probablemente Es la reemplazable Pero que ayudó Bastante en el juego Temprano Y estas dos Son de escalado Bastante bien Uno encima Este comodín Es increíble Que me haya salido De vuelta Y esto ayuda Esto también ayuda Con el más 10 Y las 3 manos Este comodín ladrones Me encanta A mi es uno de los comodín Que no me gusta A veces se me dio Un arma de doble filo Pero me gusta mucho Ese comodín Uy Podría haber elegido esto Este voucher Es muy bueno Dentro de la sinergia Tenemos una sinergia De vouchers económicos Muy interesante Y acá yo podía tener La que no me salió Nunca más La doble pareja Esto me daría plata Pero tengo varios 6 ¿Sabes que tengo varios 6? No Tengo 4 6 Pon una reina Chau Siguiente Etiqueta doble No me interesa Ahora si Como me hizo desear Igual el jueguito En la última mano Contra el boss Y no me tiraba La doble pareja Y encima con el contenedor Violeta Pero me salvó el ladrón No salía doble pareja No salía doble pareja Me salvó el ladrón Imposible O sea Es literalmente Lo que estoy jugando Pero imposible A ver Excepto que Tengo 20 acá Ponele que Que esos 20 Los dejo de lado Tendré que jugar 10 doble pareja Para llegar a eso No Imposible Ya está Es preferible Sigue escalando esto Me hubiera estado mal El pantalón Pero a esta altura No te aporta nada Dame esto Y si sale loco Ah bueno No tengo No tengo loco Ahora si sale loco Se supone que no sirve Esto me va a llevar Es verdad que esto es buenísimo Es un gran 6 Pero Esto me da la posibilidad De que aparezca la doble pareja Acá arriba Estoy pensando Que como n Es mejor que este Para reemplazar Che Tengo posibilidad De doble pareja Si sale loco Y el loco No sale Pero sale el ermitaño Ah Bueno Podemos jugar eso Sale este Ah Tenía que elegir uno solo Pensé que podía elegir dos Bueno no importa La plata está bien Ahora si tengo el loco Pero no me sirve 14 El loco me serviría más Para el ermitaño Ok Sale el ermitaño Y esto que es Una Q Una K Que bronca Que me juegues esa carta Bueno Si juego todo Tiene que haber una doble pareja Si o si Ah Y era justo La K Del Sello azul Era justo La K Del sello azul Buena cantidad de plata Podríamos hacer buenos Descartes acá Esto podría estar Muy bien Puede ser una sinergia Económica también Para ir a buscar Más cartas acá arriba Estaría bueno tener El adicional acá A ver Vamos a hacer dos cosas Vamos a buscar el loco Acá adentro Para que nos deje Acá arriba La doble pareja Están por tres La constelación Buenos escalados Tenemos Esto es una linda Sinergia Dentro de todo Y ahí está Mira la suerte Que tuve Un millón Cien ya está Más difícil Podríamos hacer Un descarte Bastante funcional La escalera El 123 Y jugamos Varias escaleras En este partido 78 mil Enseñamente Van decir Que ya en un millón No es nada Pero El escalado De la escalera Es tremendo Nivel 4 120 13 Es muy bueno Es casi lo mismo Que el póker Con un solo nivel De diferencia Es tremendo La escalera Está muy bufada Y no la puedo Bufar más Porque sería mejor El póker 316 316 316 El común cuadrado El común cuadrado Y esto me da 1.5 Más No nos olvidemos Y es verdad Que si tuviera Un espacio más Para tener otro De este Sería otro 1.5 Más Pero bueno Buen interés Estamos haciendo Esto Esto no es tanto Una sinergia Que me sirve Ahora Acá seguro Que voy a tener Esto Dámelo Es bueno El escalado Por el paquete Y no por El común quemado O el astronauta Porque Bueno El astronauta Y el quemado También hubiera estado bien Pero mi punto Es que con planetas Tenemos constelaciones Este ya se fue A 3.3 Mira Casi a la altura El holograma Ojo con eso Es buena esta sinergia Como tenemos 24 Ya la doble pareja Quieras o no La supernova Es verdad Que ya ahora En los millones Hace agua Porque no es Exponencial Ya tenés Un escalado Exponencial De apuestas Y esto no es Exponencial Es lineal Pero bueno Tengo que empezar A gastar la plata Porque ya estoy débil Mira Este como No está mal Pero es más Es reemplazable Te diría Que es reemplazable Por Por la supernova No sé tampoco Hasta donde Porque tiene Primero Un 25% De chances Y después Que me va a escalar Me va a escalar Un poquito El rojo Acá Cuando el otro Te lo asegura Y te mete Un 24 Encima de base Mientras te asegura Que te sigue escalando Y es verdad Que me puede escalar El nivel Para seguir escalando Las azules Pero si tuviera Un 50% De chances Te digo Si O si estuviera Al principio Ahora ya es tarde No está mal Porque en realidad Es parte De una sinergia De constelación Supernova 100% Pero no No ahora Adiós Este como Ines Muy bueno Pero en otra vida También No hay doble pareja Pero hay Mirá Casi de escalera De color Vamos a hacer Descartes Debo hacer descartes Los más funcionales Posibles Porque no tengo Descartes Buena doble pareja Podría haber sacado El 5 Me olvide Cuando juego La doble pareja Juego 4 Tengo la cabeza Que tuvengo Todavía el Comodín cuadrado Y esto es muy bueno En realidad No vamos a jugar El 10 Porque no me hace falta Ahora El 10 de vidrio Mirá lo que es No es una sinergia Muy exponencial Esta Porque no tengo Cartas acá abajo O sea Realmente para mejorar Esto que está acá Más que comodines negativos Que también vendrán bien Lo que necesito Es mejorar el mazo A esta altura Que el mazo Está haciendo bastante agua Aunque tengo Bastante zoolográficas Por algún motivo Porque abrí Muchos paquetes De estos Para sumar cartas acá Policrómica De vidrio ¿Qué me estás contando? Esto me daría plata Está bien Y esto Me dejaré un descarte Acá arriba Que no tengo lugar No me sirve este sello 5 a 0 Me vendría mucho mejor Que el 8 Con plata ¿No? Tengo que empezar A mejorar cartas Ya Esto realmente No me sirve ya Porque tengo esto Excepto que Me di cuenta Que lo tengo que vender Justo antes de esto Ahí si me serviría Entonces no me conviene Tanto jugarlo Eso Tendría que poner Algo así Aunque este Vendría bien así Esto si sería Más lógico Uh El comodine de vidrio Me encanta Y no sale casi nunca Cuando lo veo Me da ganas de jugarlo Igual no tiene nada Que ver con esta build ¿No? El satélite Estaría bien Sería parte De toda esta constelación Sería como el comodín Económico De todo esto Estaría muy bien Con la constelación Hacen buena sinergia Pero también En el early Ya en el late No Y el emperador No me sirve Porque no tengo lugar Estos tendrán que ser De acero O de otra cosa ¿Quién se debilita? Ah las picas Se debilitan Ok Vamos a jugar Una carta alta Entonces Carta alta Debilitada Bueno ven Ahora al estar esto acá Y yo ver Que estoy muy cerca De ganar Con una doble pareja Que no sé De dónde Lo voy a tener Pero ya uso esto Escalo esto Porque sé que ahora La voy a reponer Con este El punto es Que vamos a jugar Supongo que por ahora Una carta alta Esto lo quiero guardar Y vamos a buscar La doble pareja Ochos hay pocos Seises hay Cincos también Y es un 5 a 0 Ah pará El 8 es cierto Que lo tengo Para Bueno Saquemos la J ¿O voy a ganar Con carta alta Por ahí? Ah no Ni de casualidad Claro Ok Ah Me salió la K No puedo Porque necesito Uy En qué lío me metí En qué lío me metí No Esto lo tengo que jugar Y este 5 Se va a tener que ir amigo Porque si no No puedo guardarme Tantas cartas Uy Dos cartas Voy a descartar Nada más Tengo que descartar Esta K Excepto que salga Otra K Que es posible Este 5 Se tiene que ir Y esta K Se tiene que ir También Vamos a hacer Las cosas bien Bueno ok Ya dio Dos 8 Tengo Una posibilidad Más Y si no Juego esto Y me quedo Sin el Coso ahí Bueno Salió No lo puedo creer Ahora si voy a tener La doble pareja Acá arriba Gracias a este puntito Una manito más Nuestra amiguita mano Che que buenos vouchers Que pegué esta partida Muy buenos vouchers Pegué esta partida Y todos comprados Encima legalmente Bueno este Este está bien Pero en otra En otra vida Ya a esta altura Aunque Esto nos puede salvar En lugar En lugar De este Porque si yo Por ejemplo Tengo Este reactivo A todas las cartas De fibra jugadas Si yo pongo Cartas Estas cartas Las hago De vidrio Con esto Es mucho mejor Que esto Claramente Vamos a ver Vamos Vamos a ver Otra cosa Que puedo hacer Es Jugar esto Escalar esto Y estoy pensando En En Que esto Sea De vidrio Y Realmente Saco Este Por dos De acá Pasa Que estoy jugando A A cartas Muy heavy Pero bueno Necesito cartas De figura Para reactivar Bueno Por lo menos Esto Son más cartas De figura Bueno Creo me lo voy a llevar Esto Aunque No estoy Tan de acuerdo Pero bueno Ponele que si Esto podemos Jugar acá Esto nos permite Comprar y usar Nos queda Eso ahí Y esto Comprar y usar Estamos en 3.9 Tarde Siguiente 14 millones Nos llevo bien Casualidad Bueno Llega una apuesta 11 con esto Está muy bien Esto Me encantaría Que habría sido Figuras Si lo reactivo No es posible Pero bueno Esto si lo vamos A reactivar Así que vamos Así Tengo una carta Acero abajo Bastante buena Primera mano Teniendo en cuenta Que no puedo Descartar Con el ladrón El ladrón Es malo Para builds En las cuales Vos querés Jugar Una composición Muy rota No Igual metí Dos millones Bastante interesante Podría jugar Esto A pesar De que Tengo Carta De acero Acá abajo Y juego Otra más De esto No Se queda Muy corto Creo que había Varios 8 Si No hay más 10 Eso seguro Hay varios 8 El 9 Lo podemos sacar Los 7 Sirven Y los 3 También Vamos a sacar el 4 Vamos a jugar esta doble pareja Entonces Esta pareja Simple Que es una caca Pero bueno Es cart Ok Llegó papá Este si tuviera Un sellito rojo Sería No sé Juega sola Esta carta No llego a ganar ¿No? Como para meter Una más de esto Nada Preferible dejarlo Ahí arriba Bueno Esto se juega así Y sacamos el 5 Se rompió El super rey Encima El super rey Se rompió Mil pedazos Señores Es un escándalo ¿Puedo meter 4 millones con esto? ¿Sabes que no estoy seguro? Menos sin tener El 1.5 acá ¿Saben que no estoy seguro De esto? Pero bueno Uf No lo metí Oh Mirá que lío Me metí en un Brete de nuevo Esto se va Hay posibilidades De 7 Tiene que salir Otro 7 más Otro 7 más Para no jugar este Mierda Ah Tengo esto Mirá Ah Tengo este Espectacular Mucho mejor Salió todo Con esto Si deberíamos Meter 3 millones No Por Dios Estoy lejísimos Póker Me quedé afuera Señores Y me va a dar Un poco De esto Encima No tendría que haber sacado El 1.5 Si todo eso hubieran sido De vidrio El escalado Hubiera sido brutal Bueno Mágica Nebula Fantasma Ahora falta La abandonada Nada más O sea Vamos contra el res 1 La cuadriculada La pintada La nagle Nos quedan 4 barajas Nada más Y hacemos El tier list A eternos El tier list De barajas En eternos Hacemos Ya ahí Podemos decir De que mi tier list Sea lo que sea Mínimo Lo van a respetar Porque después De llevar a eternos Todas las barajas Creo que Más o menos Tengo mi experiencia Con este Y les voy a ir contando Que Que voy sintiendo Con las barajitas Por lo menos eternos Y después lo repetimos Cuando estén en Morado ¿No? Tengo alguna que está en morado Creo que sí ¿No? Creo que tenía No esta está en azul Morado sería el siguiente Pensé que tenía alguna en morado Bueno obviamente Tengo esta en dorado Y la negra Que también ya pasó el morado ¿No? La negra en algún momento Tendremos que dorarla Estamos muy cerquita De dorar la negra Y ya tenemos Dos doradas Y encima Ya está Yo igual Todas las partidas Que se van a venir Excepto Mira La naiglifo Que la tenemos que jugar Prácticamente entera Y la cuadriculada Que la tenemos que jugar Entera Después Bueno Ahora viene El eterno De abandonada Y la pintada También llevar El eterno Esas van a ser Las dos próximas La abandonada Y la pintada Después vamos a jugar La naiglifo Y la cuadriculada Y eso va a ser El último relax Que vamos a tener acá Porque después Después ¿Qué venía después El negro? El azul ya ¿No? El azul Ya vamos a tener Un descarte menos Siempre O sea que por default Vamos a tener Dos descartes Nada más Duro Hay que jugar A cero descarte Prácticamente Hay que armar builds Que no nos importe El descarte Carta alta Va a ser importantísimo Con eso Acá Por eso no estoy jugando Tanto tampoco A romper las builds De decir Ok vamos a jugar A reyes de acero Y buscar el rey de reyes Bla 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 O lo que fuere ¿Por qué? Porque probablemente Tenga que hacerlo De ahora en más Tenga que ir a buscar Esa build rota Porque Entonces déjeme jugar Ahora builds así Más casuales Y más distintas Como para variar un poco ¿No? Y después También lo que vamos a hacer Es cuando ya se ponga Bastante difícil la mano Lo que vamos a hacer Es mecharlo Con otra cosa difícil Que van a ser los desafíos También Bueno Además caballeros Creo que Bastante rentable Bastante bien Salió todo esto Impresionante Estamos metiendo Triunfos de una Sin reiniciar Sin nada Lo que salga Espectacular Bueno Nos vemos la próxima Gente Adiós Vamos a ver